Hola, ¿cómo están? Soy Uge Barker y en esta oportunidad les traigo una canción clásico infantil que ya subí el cover de esta canción cantándola. Se llama Arroz con Leche, pero es la canción o la versión modificada. Subí la primera parte que estuvo circulando por redes y le inventé una segunda parte, otra estrofa y otro estribillo con mi aporte que le quise hacer a la canción. Hoy voy a subir el tutorial. La canción ya está subida. Te pido que vengas con Tuke, Lele, con Toja de Trabajo y vamos a empezar. La canción suena así. Arroz sin leche yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma, que salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Yo soy un alma libre deseando encontrar derechos y respeto para todos por igual. Derechos sí, maltrato no, un poco de cuidado para todos por favor. Respeto sí, maltrato no, bien vivas nos queremos más, amor, por favor. Antes de arrancar te voy a pedir que afines Tuke, Lele y que te vengas con Tuhoja de Trabajo así podemos trabajar a la vez. La canción solamente tiene tres acordes muy sencillos Sol mayor, Fa mayor y Do mayor y en esta oportunidad tenemos un arpegio que se los voy a explicar con el uke, Lele, pero les voy a acercar para que vean, copien los acordes el diagrama de los acordes y el arpegio. El primer acorde que aparece en la canción es el Do mayor, está en tonalidad Do mayor y es el dedo número 3, 1, 2, 3, en la cuerda 1, 1, 2, 3, 4, se cuenta de abajo para arriba cuerda 1, traste 3 o casillero 3, casilla 3, Do mayor luego tenemos el Sol mayor que es el dedo 1 en la cuerda 3 del casillero 2 el dedo 2 en la cuerda 1 del casillero 2 y el dedo 3 en la cuerda 2 del casillero 3 Sol mayor y luego tenemos el Fa mayor que es el dedo 1 en el casillero 1 de la cuerda 2 y el dedo número 2 en la cuerda 4, casillero número 2, Fa mayor estos son los tres acordes que vamos a usar y con respecto a lo que sería el rasgueo que vendría en esta oportunidad vamos a hacer un arpegio un arpegio es cuando tocamos el acorde, por ejemplo, Do, lo tocamos no todos juntos sino que tocamos las cuerdas separadas 1, 2, 3, 4 primero vamos a tocar cuerda 4 con el pulgar luego la cuerda 2 con el dedo medio y la cuerda 1 con el anular cuerda 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 si no y si se complica mucho se tocan los acordes planchados con el dedo pulgar hacia abajo vamos con la canción, la primera parte que es la estrofa dice así acorde de Do mayor Arroz, Do, arroz sin leche, yo quiero en con Sol mayor Ra, A, Fa, una con Pa, Sol Quiera, que en la palabra quiera entran dos acordes Fa, quiera, Sol mayor Fa primero Quiera, Sol, Do mayor Sigo, que me quedo en Do mayor Que crea en sí misma que salga Sol Luchar por conquistar Fa mayor Sus sueños de Fa Más, Sol Liber, Do Escribí yo en la primera parte Va, Do mayor Valiente, Si Sumisa, Sol No Fe, Fa Feliz, alegre Sol Fuerte, Te Fa Te, Y, Sol Do Y repite Viene la parte número dos Que es la que escribí yo Que dice así Yo Do Yo soy un alma libre Deseando Sol Encontrar Fa Derecho, Si, Re, Sol Pe, To Para Fa Todo Sol Por igual Derecho, Si, Maltrato, Sol No Un Fa Ojo de Cu y Sol Dado para Fa Todo Sol Por favor Y sigue Y sigue Respeto, Si Maltrato, Sol No Bien Fa Vivas nos que Sol Vemos más a Fa Por Sol Por Fa Do Por Y sería así Y sería así La segunda parte Sería así Yo soy un alma libre Deseando en con Sol Tra Fa Derecho, Si, Re, Sol Pe, To Para Fa Todos Po E, Sol Por I, Do Me quedan en Do Derecho, Si, Maltrato, Sol No Un Fa Poco de Cuida Sol Dado para Fa Todos Sol Por Fa Do Por Sigue Res Do Pe, To Si, Maltrato, Sol No Bien Fa Pi, Bas, Nos Que Sol Demos más a Fa Mor Sol Por Fa Por Y eso sería todo en la canción Espero que les haya gustado Si es así Les pido Dedito para arriba Que se suscriban Que toquen la campanita Que recomienden el canal Y que le tiren buena onda Les mando un beso enorme Y les dejo un regalito Al final de este video Adiós Arroz Arroz y leche Yo quiero encontrar A una compañera Que quiera soñar Que crea en sí misma Que salga a luchar Por conquistar sus sueños De más libertad Valiente Sí Sumisa No Feliz Alegre Y fuerte Te quiero Yo Yo soy un alma libre Deseando encontrar Derechos y respeto Para todos Por igual Derechos Sí Maltrato O no Un poco de cuidado Para todos Por favor Respeto Sí Maltrato O no Bien vivas Nos queremos Más amor Por favor Cállate ¡Cállate! Cállate! Cállate!